hola y bienvenidos a una nueva entrega de tiempo de a2 perdonad un poquito la voz y un poquito el tono que estoy teniendo porque voy fatal muy fatal de lo mío de la garganta así que intentaré ser más o menos breve voy a hablar de la segunda gran campaña de Dungeons and Dragons en este caso bueno de Dungeons and Dragons quinta vamos a hablar de príncipes del apocalipsis príncipes del apocalipsis intentando resumirlo rápidamente sería una especie de retomar de las antiguas campañas del templo del mal elemental de alpache de Dungeons and Dragons 1ª edición e incluso un poquito de retorno al templo del mal elemental la esquita por monte cook que era para la tercera pero esto no tiene demasiado que ver principalmente porque esto está en reinos en lugar de en greyhawk no está el templo del mal elemental como el edificio en sí ni está homeless ni nada por el estilo esto se parece en el aspecto en que hay cuatro príncipes elementales cuatro profetas con unas armas sagradas que quieren destruir el mundo junto con sus cultos junto con sus cultos de manera elemental está ambientado en una zona de los reinos cercana a waterdeep aunque esto se puede modificar con los aprendices que lleva lo podéis ambientar en el hau en dragon lance darsan donde vosotros queráis lo que sería nivel de calidad del libro este ya es bastante más parecido en lugar de como los que serían tiranía de dragones este es bastante más parecido a lo que sería los básicos con lo cual conlleva de que os podéis encontrar con alguna que otra sorpresita porque este es mi segundo libro primero tuvo un problema de lomo el interior está completamente color los mapas no vienen con un separat aparte y hablando ya acerca de lo que sería la estructura de la partida es una partida sandbox en lugar de utilizar el esquema de partida que tenía de dragones que a la gente la cursó ser bastante lineal incluido aquí han optado por un tipo de partida bastante más orientada hacia que los jugadores vayan yendo a su ritmo tenemos una zona de juego en la cual hay bastantes hexágonos y tal que los jugadores pueden más o menos explorar a su libro albedrío y eventos que pueden ir ocurriendo a medida que los jugadores vayan progresando hay algunos años y algunos eventos que se pueden que van a suceder que se pueden evitar y unos cuantos años sobre todo los años de manera mental que los jugadores pueden visitar ahora si me disculpáis voy a ir a la parte más o menos más espoileable así que si queréis jugar ya sabéis que esto lo podéis quitar a nivel que me parece a nivel módulo me parece bastante más casicote que todo lo que se acabó anteriormente quizás el hecho de que es una campaña sandbox lo hace hace que es una campaña que quizás depende del exceso del dunjoneo de la exploración pura y dura hace que la estructura narrativa de lo que sería la partida se resienta mucho con lo cual si no soy muy de historias aquí podéis tener algún que otro problema porque no os lo van a dar hecho qué más lo que serían los daños son daños largos los daños muy interconectados realmente a pesar de tener un mal muy grande realmente los daños están casi todos en el mismo sitio y tampoco costa si no fuera por el tema de que están muy escalonados hay daños de un nivel unos niveles muy concretos y daños de unos niveles un poquito más altos y está todo menos más o guionizado para que veas en un orden que me parece que es aire agua tierra fuego si te exaltas ese orden la partida puede estancarse un poquito puede ser que los jugadores quieran irse de donde están y dedicarse a hacer otras cosas eso está relativamente independiente de vuestro estilo de juego pero sabiendo que esto que esto pasa los niños están realizados para determinado orden pero se puede modificar o sea en este aspecto te deja bastante elegir hay bastantes hay hay unos cuantos hay freks o sea serían aventuras secundarias que podéis utilizar mientras los jugadores no están llenando aunque es la actividad principal de este módulo hay que decirlo es si queréis dan yo no sé de esta en esta campaña hay muchos años de hecho hay bastantes más daños que los que serían en tirería de dragones en tirería de dragones había viaje había diplomacia había intriga en este no esté ahí directamente dan yo que es lo que hay de vez en cuando tienes que tener algún complot del mal elemental pero fundamentalmente es lo que hay daños o sea es bastante más purista y bueno hay que decidir que se sigue pudiendo jugar con el de ellos en dragones básico con las reglas básicas que publicó web en su página web hay un suplemento web que es para conjuros y cosas adicionales aquí bueno esto esto es principalmente para jugadores pero ya con el libro básico sin tener que descargaros nada ya tenéis por ejemplo los conjuros nuevos que aparecen en este este suplemento hay que decir una cosa que es que el suplemento de jugadores de 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 apocalipsis tiene más cosas crunchies que el que no da la cosa de la espada que sacado que sacó guita oficialmente y la verdad es que es una campaña que para los más clásicos test yo creo que les gustará bastante muchas gracias por seguirme y hasta la próxima